Gracias. En esta hora, apresure sus pasos, traiga a sus invitados, a todos los que están, de sus vecinos, aquellos que están con diferentes necesidades. Dios sigue siendo misericordioso, no ha cambiado, por tanto, usted no puede dejar de asistir en esta hora de la mañana a esta hermosa fiesta espiritual de la Escuela Dominical. Estaremos compartiendo junto a ustedes las grandes bendiciones de Dios. Que Dios me lo bendiga en esta hora de la mañana. Gracias. 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 ¡Es bueno! ¡Aplauda la bondad de Dios! Poder alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Damos comienzo, damos inicio en esta mañana Dice la palabra de Dios en Salmo 101 Cantarle alegre a Dios habitante de toda la tierra Salmo 104 dice Entrar por sus puertas con acción de gracia Por su satio con alabanza Alabar y bendecir su nombre Así que vamos a alabar a nuestro Dios con esta alabanza Dice, gracias Señor por habernos traído aquí Y vamos yendo las manos Gracias Señor por habernos traído aquí Gracias Señor por habernos traído aquí Yo quiero alabarte en espíritu y en verdad Te damos gracias Señor por habernos traído aquí Y gracias Señor por habernos traído aquí Por habernos traído aquí Yo quiero alabarte en espíritu y en verdad Yo quiero alabarte en espíritu y en verdad Te damos gracias Señor por habernos traído aquí Y gracias Señor por habernos traído aquí Y gracias Señor por habernos traído aquí Yo quiero alabarte en espíritu y en verdad Yo quiero alabarte En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Pronto viene otra vez Nos levantará Desde el siglo vendrá Y nos llevará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Pronto viene otra vez Nos levantará Desde el siglo vendrá Y nos llevará Juremos hermanos En todo lugar Y recibiremos Nuestro celestial Juremos hermanos En todo lugar Y recibiremos Y recibiremos Hueso celestial Cristo viene otra vez Y nos llevará Pronto viene otra vez Pronto viene otra vez Nos levantará Desde el cielo vendrá Y nos llevará En una nube blanca Cristo volverá Cristo volverá Con poder y gloria Nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Y nos llevará Pronto viene otra vez Pronto viene otra vez Nos levantará Desde el cielo vendrá Y nos llevará Oremos hermanos En todo lugar Y recibiremos Nuestro celestial Nuestro celestial Cristo viene otra vez Y nos llevará Pronto viene otra vez Nos levantará Desde el cielo vendrá Y nos llevará Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De alabar Que sanan los enfermos Echacuera a los demonios Calman los vientos Y también la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Cuando los santos Marchen ya Hacen la patria Celestial Señor yo quiero Estar allá Cuando los santos Marchen ya Cuando los santos Marchen ya Hacen la patria Celestial Señor yo quiero Estar allá Cuando los santos Marchen ya Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De alabaré Que sanan los enfermos Echacuera a los demonios Calman los vientos Y también la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De alabar Que sanan los enfermos Echacuera a los demonios Calman los vientos Y también la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Cuando los santos Marchen ya Hacen la patria Celestial Señor yo quiero Estar allá Cuando los santos Marchen ya Cuando los santos Marchen ya Hacia la patria Celestial Señor yo quiero Estar allá Cuando los santos Marchen ya minimizing Muy su rostro Celestial Si Mor vacant Como el sol Y así será que Al día Cuando venga el Señor Le designé Que la espera También replante será La iglesia Que la espera También replante será Muy su ruede Aún milj晚 llamada Fil혹 Su rostro Celestial Nadie Como el sol Y así será Que el día Cuando venga el Señor Le dese Que la espera También replante será La iglesia que la espera Está siempre gozoso Ahora sin cesar Está siempre gozoso Ahora sin cesar La gracia es en todo Porque la voluntad De Dios para con vosotros Secretos de Jesús De Dios para con vosotros Secretos de Jesús Muy sorprendecía Bajando el Sinaí Su rostro se veía Radiante como el sol Y así será que el día Cuando venga el Señor La iglesia que la espera La iglesia que la espera Está siempre gozoso Ahora sin cesar Está siempre gozoso Ahora sin cesar La gracia es en todo Porque la voluntad De Dios para con vosotros Secretos de Jesús De Dios para con vosotros Secretos de Jesús Y a su nombre Y a su nombre Gloria Así, así, así Así salva Dios Así, así, así Así le gusta Dios Y como le gusta Y como se canta Y a su nombre Y a su nombre Atiende las manos todo Con mucha lenía Alábala Él vive, alábala Él vive, él vive, él vive Él vive, él vive Él vive, él vive Y a su nombre Y a su nombre Gloria victoria para Cristo derrotó para el diablo la sangre de Cristo y tiene poder y a su nombre y dando la alegría y dando la alegría así, así, así así, así y con mala justa y a su nombre y a su nombre que lindo se ve alabando está alabando a Dios alabando a Dios con mucha alegría alabale 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 que el vive el vive, el vive, el vive que va a hacer que el vive el vive, el vive, el vive y a su nombre y a su nombre gloria a Dios aleluya viene así, así, así así, así así, así y como le gusta y como se canta y a su nombre alabale y a su nombre y a su nombre gloria y a su nombre y a su nombre y a su nombre Y a su nombre, gloria a Dios, oh aleluya, oh Cristo viene, oh maldata Así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así le gusta a Dios Y como le gusta, y como se canta, y a su nombre, y a su nombre Espíritu Santo ven, de rando de la hora, Espíritu Santo ven, de rando de la hora Que corra por nuestro ser, como río de Aguaviva, que corra por nuestro ser, como río de Aguaviva Como río, como río, como río, como río de Aguaviva, y a su nombre, y a su nombre Victoria, mano, victoria, victoria para Cristo, victoria, mano, victoria Victoria para Cristo, derrota, mano, derrota, derrota para el diablo La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, y tiene poder, y tiene poder Y a su nombre, y a su nombre, mantiene las manos todos Con mucha alegría, alábalé, mantiene las manos todos Con mucha alegría, alábalé, alábalé, alábalé Alábalé, 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 alábalé Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios, oh, aleluya Con Cristo viene, con Maranata, con Cristo viene Así, 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 así Así le gusta a Dios, y como le gusta, y como se canta Y a su nombre, y a su nombre, mantiene las manos todos Con mucha alegría, alábalé, mantiene las manos todos Con mucha alegría, alábalé, con mano pa'arriba Con unos pasillos, con unos pasillos, con humanos pa'arriba Con los pasillos, en la balé, en la balé, a la balé Alábalé, a la balé, a la balé que él vive El vive, el vive, el vive Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y mantiene las manos todos Con mucha alegría, y mantiene las manos todos Y cantando las alegrías, así, así, así Y como le gusta, y como se canta, y a su nombre, y a su nombre Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en el cielo, y el Cristo es quien va a ser Y poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en el cielo, y el Cristo es quien va a ser Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios Es sana y salva, poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en el cielo, y el Cristo es quien va a ser Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios Es sana y salva, poderoso nuestro Dios Es sana y salva, poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Y llega la alegría Para ti, para mí Para ti, para mí Y llega la alegría Para ti, para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa Todo se transforma Y llega la alegría Para ti, para mí Y llega la alegría Para ti, para mí Fuentes aplausos al Señor Y a su nombre Estamos contentos, amén Agradecidos en esta mañana Con esa alegría, con ese gozo Damos gracia a nuestro Dios Nos ponemos de rodillas Agradeciéndole al Señor En este día Por esta mañana que Él nos regala La palabra dice en primera Tesalocencia 5, 18 Da gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Dios mío Jesús Te damos la gracia a mi Dios Gracias por este día Que Tú nos das Dios mío Señor Gracias Señor Por este tiempo que Tú nos regalas Dios mío Señor Un día más Que Tú nos permites Estar en Tu casa de oración En el nombre de Jesús Dios mío Señor Gracias Porque Tu casa de oración Está abierta Para que Tus hijos Puedan reunirse en este día Mi Dios Por Tu pueblo Que se reúnen esta mañana Niños, jóvenes, ancianos En el nombre de Jesús En Tus manos ponemos Mi Dios Hoy venimos ante Ti En esta mañana Dios mío Señor Para pedirte perdón Misericordia Señor Por nuestras vidas Límpianos, renuévanos Hoy venimos Señor En este día Arraja con todo mal Que hay adentro De nuestro cuerpo En nuestra vida En el nombre de Jesús Señor Hoy venimos a pedirte Que Tú nos laves Con Tu sangre preciosa Señor Jesús Gracias por esta oportunidad Que Tú nos regalas Está postrado Delante de Tu presencia En el nombre de Jesús Tona control en esta mañana Mi Dios Este culto dominical Sea de grandes bendiciones Tu palabra Salvanza La música Señor Tu Espíritu Santo Sea derramando En este día Señor En esta mañana Señor Dios mío Sea de grandes bendiciones En Tus manos Encomendamos Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Mi Dios Amén Hacemos la acción de cadena Amén 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 Todo lo que desateis Aquí en la tierra Será desaltado En el cielo El 19 de la vez Os digo Que si otros de vosotros Se pusieran de acuerdo Aquí en la tierra Hacer cualquier cosa Que pidieran Les será hecho Por mi Padre Que está en los cielos El 20 y sentan Dos o tres Congregados en mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Dios mío Jesús Derrama y desata Tus bendiciones Mi Dios Esta mañana Reunido Mi Dios Estamos más de tres En este lugar Tú estás en medio De nosotros Mi Dios Seas tú desatando Seas tú Extendiendo tus manos Y derramando De tus bendiciones Mi Dios Sobre cada vida Sobre cada corazón Mi Dios Derrama En este culto Dominical Señor Dios mío Seas tú Desatando Señor De tus bendiciones En el nombre De Jesús Desátalo Dios mío Señor Sea de grande Fiesta y regocijo En esta mañana De tu Espíritu Santo Mi Dios En el nombre De Jesús Dios mío Seas tú Señor Aún los niños Señor Jóvenes Levanta y desata Predicadores Cantantes Evangelistas Músicos Dios mío Pastores Misioneros Desata Congregaciones Misiones Alma Para ti Señor Nueva salva En el nombre De Jesús Seas tú Desatando Mi Dios En tus manos Ponemos Señor Jesús Tu palabra Se sigue Predicando Y nos serás Libres En las campañas Señor En el nombre De Jesús Desátalo Dios mío Señor Sanidades Milagros Prodigio Seas tú Extendiendo Tus manos Y desatando Señor De tus bendiciones En cada hogar En cada familia Señor En tus manos Te lo ponemos Señor Derrama Tu bendición Desátalo Dios mío En el nombre De Jesús Aún son muchas Tus bendiciones Derrama Señor En esta mañana En el nombre De Jesús Gracias Mi Dios Oramos Por Jerusalén La palabra Dice en Salmo 122 Pedid Por la paz De Jerusalén Y salve Prosperado De los que te aman Génesis 2 3 Dice Lo que te bendijere Yo bendeciré Yo lo que te maldijere Maldeciré Y en ti Sean benditas Todas las familias De la tierra Dios mío Jesús Tu palabra Nos manda Que bendigamos Señor Jerusalén Israel Por lo escogido Por ti Mi Dios Dios mío Señor Donde tú Mandaste a tu hijo Dios mío A llevar de tu palabra Y aún entregar Sus vidas Por nosotros Te pedimos Por aquel pueblo Dios mío Señor Que tú extienda Tu mano Que tú toques Las vidas Cada persona Cada habitante Que se encuentra Señor En Jerusalén Dios mío En Israel Cada Señor Cada habitante Niños Jóvenes Ancianos Dios mío Ellos pueden Escuchar de ti Señor Abre sus ventas Sus ojos espirituales Que ellos puedan Seguir tus pisadas Tus caminos Señor Tu palabra Se siga Predicando Dios mío Señor Tocando Las vidas De cada persona En el nombre De Jesús En tus manos Ponemos Jerusalén Mi Dios Bendiga Sus tierras Sus autoridades Señor En el nombre De Jesús Bendiga La obra Que se encuentra Establecida Que tú levantaste Señor Pastor Para que tu palabra Se extienda Señor Bendiga Su vida El ministerio Señor En el nombre De Jesús En tus manos Ponemos Señor Jerusalén Guarda Y protege De los conflictos Señor Tus manos Sea protegiendo En el nombre De Jesús Bendecimos Señor Jerusalén Israel Mi Dios Gracias Dios mío Señor En tus manos Encomendamos En el nombre De Jesús Oramos Por la acción Del Espíritu Santo La palabra Dice Lucas 11 9 Yo os digo Pedid Y se os dará Buscáis Y haremos Y haremos Y su sabidá Pero todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se la mirá Pero si vosotros Siendo malos Sabéis Buenas David A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial O dará El Espíritu Santo A quienes Se lo pidan Señor Mi Dios En este día Te pedimos En esta mañana Dios mío Señor Derrama De la acción De tu Espíritu Santo Un que Dios mío Señor Sobre cada vida Sobre cada corazón Mi Dios Arraja con todo Mal que hay adentro De nuestro cuerpo Renueva nuestras vidas Dios mío Señor Quita todo mal Que hay adentro Todo cansancio Malestar Toda preocupación Todo obstáculo Para alabarte Dios mío Señor Danos la libertad Señor Que tú das Para poder alabarte Y glorificar Tu santo nombre Mi Dios Toma control En este culto Mica Dirige Dios mío Señor Un que en esta mañana Mediante tu Espíritu Santo En la música En la salvanza Señor Dios mío En tu palabra Señor Sobre cada una De las vidas Señor Seas tú hundiendo Llena cada vida Cada corazón En el nombre de Jesús Nos encuentran Tus hermanos Conmueve sus corazones Matígalo Dios mío Señor En el nombre de Jesús Mi Dios Aún las vidas Señor De este barrio Eres tú que convences Toca a los corazones Que ellos puedan Señor Buscar de ti En el nombre de Jesús En tus manos Ponemos Sabiendo que está En este lugar Hacemos con un fuerte aplauso Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Espíritu Santo En el nombre de Jesús Dios mío Señor Y así finalmente Pedimos por nuestro país Nuestras autoridades Así nos dicen La palabra de Dios En 1 Timoteo 2 1 2 Exhortantes Todos los que se hagan Rogativas Peticiones Con acción de gracia Por todos los hombres Por los reyes Y por todo lo que está En evidencia Para que puedan vivir Quietos y reposadamente En toda piedad Y honestidad Dios mío Señor Te pedimos En esta mañana Señor Por este país De Bolivia Que tú nos das Señor Hoy pedimos Por nuestras autoridades Nuestro gobernante Señor Toca las vidas Señor De nuestras autoridades Ayúdalo Dios mío A gobernar Que tu palabra Ligue Señor Hacia ellos Que puedan conocerte Señor Que con tu ayuda Todo se puede llevar Hacia adelante Dios mío Señor En tus manos Ponemos nuestras autoridades Ayuda al presidente Autoridad principal Responsable Señor Dios mío Y todas aquellas autoridades Que se encuentran establecidas En cada barrio Departamento Provincia Señor Tu mano Señor Que tú los ayudes A gobernar Tu palabra Toque sus vidas Señor En el nombre de Jesús Dale sabiduría Dale conocimiento Señor Para poder llevar al país Poder resolver los problemas Señor En el nombre de Jesús Bendiga nuestras autoridades Señor En el nombre de Jesús Señor Mi Dios Bendiga este país de Bolivia Señor Te damos las gracias Porque aún hay esa oportunidad Señor de culto Aún hay esa oportunidad Señor Tu palabra se sigue extendiendo Señor Bendiga cada vida Señor Que se encuentra en este país Cada hogar Cada familia Señor Tus manos se están extendiendo Y puedan conocerte Dios mío Que en ti hay vida En ti hay salida Señor En el nombre de Jesús Ayuda este mundo Señor Que tú creaste Señor Tu creación Señor Señor Dios mío Necesitamos Señor De ti En el nombre de Jesús Gracias mi Dios En tus manos Ponemos este servicio Este culto hormical Dios mío Señor Sea de grandes bendiciones Mi Dios Tu pueblo se ha reunido En este día Para alabarte Para agradecerte Mi Dios En el nombre de Jesús Gracias Señor mi Dios Damos otra gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo En el nombre de Jesús Gracias Señor mi Dios Amén Y a su nombre Que vive Estamos contentos Amén En esta mañana Agradecer delante de Dios En este día Que Él nos regala Una vez más Una oportunidad Que Dios nos da Para poder estar En la casa del Señor Así que en esta mañana Continuamos En este culto hormical Nuestra hermana Sara Puede traer La lectura emocional En este día Mientras que pasa Nuestra hermana Llama un fuerte aplauso Al Señor ¿Quién vive? Ya su nombre Gloria a Dios Un saludo con la bendita paz Del Señor Les invito a abrir Su Biblia En el libro de Salmos Capítulo 5 Amén Salmos capítulo 5 Dice el título Plegaria Pidiendo protección Amén Leemos la palabra De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Escucha Oh Jehová Mis palabras Considera Mi gemir Oh Jehová De mañana Oirás Mi voz De mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque tú eres Un Dios Que se complace En la maldad El malo No habitará Junto a ti Los insensatos No estarán Delante de tus ojos Aborre Lisonjas Sígalos Oh Dios Caigan por Su mismo consejo Por la multitud De sus transgresiones Échalo fuera Porque se rebelaron Contra ti Pero alérense Todos los que En ti Confían Den voces de júbilo Para siempre Señor a confiar Señor Y que tú Padre santo Nos protegerás Padre santo Gracias te damos Padre querido Que este mensaje Señor Que esta pequeña porción Padre santo Sea de edificación Para nuestras vidas Te agradecemos Te agradecemos Padre querido En el nombre De Jesús Padre santo Dirige todo Lo que sigue En adelante Señor Apresura los pasos De nuestros hermanos Señor Gracias te damos Padre santo En el nombre De Jesús Amén Mientras pasa El hermano Denle fuerte Aplauso Señor Vea su nombre Que vive Estamos contentos En esta mañana Agradecido Delante de Dios Amén Un día más Una oportunidad Que Dios nos regala Una vez más Para estar en la casa Del Señor Para bendecir El nombre de Dios En este día Que Él nos sigue Bendiciendo Nuestras vidas Es el tiempo De declarar Nuestra gratitud Hacia nuestro Dios Es el tiempo De bendecir Con nuestras alabanzas Nuestros cánticos Con nuestros agradecimientos Hacia nuestro Dios Vamos a orar Por los testimonios Porque es el día De poder darle la gracia A nuestro Dios Dios mío Jesús En tus manos Señor Ponemos Nuestros agradecimientos Mi Dios En tus manos Ponemos Señor Nuestras vidas Delante de ti Para bendecir Tu santo nombre Mi Dios Por todas tus bendiciones Que tú derramas Señor Nuestra gratitud Hacia tu presencia Mi Dios Toma control De cada uno De tus hermanos Señor Que podamos Agradecerte En esta mañana Por los testimonios En los cánticos especiales Las palabras de cimiento Señor En el nombre de Jesús Seas tú bendiciendo Mi Dios Y te damos las gracias En tus manos Encomendamos Gracias Señor Jesús Amén Buenas sentencias Hermanos No dice en Daniel 4.2 Conviene que yo declare Las señales En ese milagro Que nos regala Y a su nombre Les salve Les salve Les salve En la paz El Señor Amén Les damos gracias Señor Mis hermanos Porque ya Este primer domingo Del séptimo mes Del año 2021 Arcelia Dion Por su bendición de él Por su cuidado Por mi familia También por mi esposa Por mi hogar También porque él nos da Durante todos los días Desayuno Almuerzo Cena Y si fuera poco Un postre Por eso es que vale la pena Servir al Señor Sacrificarse Estar a su atrio Porque nosotros trabajamos Para él No trabajamos Para el hombre Si bien trabajamos En este lugar Porque tenemos que cumplir Un requerimiento Pero también mucho más Dice Cuando uno trabaja En las cosas del Señor Sabiendo de que Todo trabajo en el Señor Nunca es en vano También bienvenido A los pastores El pastor Marcial El pastor Gabriel Fuente Que están acompañando En esta hermosa Escuela dominical También bendecir A todos los hermanos Y vamos a cantar al Señor Con una alabanza Amén Gloria a Dios Ya su nombre Viva o no vive Vamos a cantar al Señor Una alabanza Amén Aquí con mi esposa Y con Vicky Amén Esta alabanza dice Eres tú la única razón Dice Salmos Cantar Cántico De júbilo Y adoración Así que vamos a cantar Una alabanza de júbilo Y luego una adoración Para animar a todos mis hermanos Y los que nos están también Mirando por las redes sociales Que el Señor Sea bendiciendo su vida Aún mayor más Vamos Eres tú La única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú Eres tú la esperanza Que adoración De mi adoración Te glorificaré Me alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Mi buen Jesús Te alabaré ¡Te alabaré! Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús ¡Siguemos la onda, Señor! ¡Aleluya! Buenos alabarte, Señor Tu nombre, darte gloria y honra y honor Por siempre, buenos alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Buenos alabarte, Señor Tu nombre, darte gloria y honra y honor Por siempre, buenos alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grande son tus olas Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande son tus olas Porque grande eres tú Grande son tus olas Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande son tus olas Una vez más Buenos alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Buenos alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grandes son tus obras. Buenos alabarte, Señor, y a su nombre, Bionive, a ver, denle un fuerte aplauso al Señor. Estamos contentos, mis hermanos, porque estamos una vez más en este lugar, donde la cual también celebramos lo que es la Santa Cena. Así que espero que usted se haya venido preparado en esta hermosa mañana. Vamos a cantarles hoy un avanza más de adoración. En este alabance dice, creo en ti. ¿Ven? Mira. 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 Música Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llénese el lugar de tu presencia, haz de encender tu poder a lo que estamos aquí, yo creo en ti Jesús. Y es lo que harás en mí, yo creo en ti Jesús. Y es lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llénese el lugar de tu presencia, haz de encender tu poder a lo que estamos aquí. Yo creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y a su nombre, con esta alabanza, amable las gracias al Señor, porque Él nos da la vida, la fortaleza y a cada uno. Amén. Que Dios me lo bendiga y un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, y a su nombre, que amive, estamos contentos. Amén. En este día, un día más, de poder estar en la casa de Dios. Así que debemos bendecir el nombre de Dios, después de pasar en esta mañana a darle la gracia al Señor, un día más que nos permite estar reunidos en su casa de oración. Un hermano, una hermana, niños, jóvenes, este es el tiempo de bendecir. Dere un fuerte aplauso al Señor. Quien vive, y a su nombre, yo agradezco por todo lo que me da Dios, cada día me da una bendición, me da de comer. Yo, 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 yo voy a agradecer por lo que me da, por toda mi familia, que nadie se enfermó del COVID. Y este es el agradecimiento. Y este es el agradecimiento. que tenemos, ya que en otros lugares no hay este tiempo también, de poder pasar y agradecerle. Y también aprovechar este tiempo que tenemos, este espacio. Me voy a cantar al Señor Talavance, que dice Osana. Amén. 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 Vealtamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, tu sanidad y salvación Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Desde los separando, inúndanos en el desierto, brote en ríos Tu vida sobra hoy, oh sana al Rey de salvación Oh sana al Dios Santísimo, oh sana a Jesucristo Jesucristo es Rey, oh sana al Rey de salvación Oh sana al Dios Santísimo, oh sana a Jesucristo Jesucristo es Rey Levantamos un clamor, por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy, tu sanidad y salvación Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución Desde los separando, inúndanos en el desierto, brote en ríos Tu vida sobra hoy, oh sana al Rey de salvación Oh sana al Dios Santísimo, oh sana a Jesucristo Jesucristo es Rey, oh sana al Rey de salvación Oh sana al Dios Santísimo, oh sana a Jesucristo Jesucristo es Rey Aleluya, Jesucristo es Rey Oh sana al Dios Santísimo, oh sana a Jesucristo Oh sana al Dios Santísimo, oh sana al Rey de salvación Oh sana al Rey de salvación Oh sana al Dios Santísimo, oh sana al Rey de salvación Hosana, Hosana, Hosana Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana Jesucristo, Hosana, Jesucristo es Rey, Hosana Rey de salvación, Hosana Dios Santísimo, Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya, denle un fuerte aplauso Señor mientras pasa a nuestros hermanos. A su nombre, nos estamos gozando, en esta fiesta que Dios ha preparado, sigue pasando, ven a este lugar a darle la gracia al Señor, denle un fuerte aplauso Señor mientras pasa a nuestros hermanos. Amén, quien vive, y a su nombre, bueno hermano me siento contento y agradecido con el Señor, ya que nos permite llegar a este lugar, a la casa del Señor, para poder glorificar su santo nombre, amén. Me siento contento, ya que Dios nos regala la vida, nos presta la salud todavía, lo tengo a mis padres con vida, por mis hermanos, también darle la gracia a Dios por los pastores, a nuestro hermano Víctor, por su familia, por nuestra hermana Benedicta, ya que ellos nos siguen apoyando, aquí en la obra del Señor, están a cargo, le damos gracias a Dios por eso, también por la visita de los pastores, que está aquí en este lugar, agradecerle al Señor, porque estamos de fiesta, ¿no? Es una bendición tan grande que tenemos en este lugar, siempre han venido pastores a visitarnos, y hoy tenemos la visita de nuestro pastor marcial, nuestro hermano Gabriel, amén. Una bendición tan grande que vienen a dejar nuestros siervos para nosotros, y agradecerle al Señor que nos regala la vida y la salud, estoy muy contento para poder participar de esta Santa Cena que se va a realizar hoy día, le agradezco al Señor, y agradecimiento quiero cantar al alabanza al Señor, amén. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Si usted quiere, se puede poner de pie, nos acompaña con las palmas, amén. Y si usted se la sabe, cante con nosotros, hermano. Porque fue por esa corona de espinas que se hizo rey por siempre, Él dejó todo por nosotros, amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, ¿quién vive? Listo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuán hermoso, eres Jesús, son tus palabras, fue tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, Jesús, fue tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, un momento allí nos dio libertad. Le decimos, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús, cuán hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán hermoso. Aleluya, aleluya, sí Señor, son tus palabras, fue tu amor, la que me salvó, me rescató, un momento allí nos dio libertad. Y te doy gloria, 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 yo te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, 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 y te doy gloria, 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 yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Aleluya, que vive, y a su nombre, gloria, gloria, cuando tiene un Dios grande y fuerte, amén, tenemos ese Dios grande y fuerte, vamos a alabarle, amén. Gloria a Dios. Que vive, y a su nombre, gloria, ya que no podía cantarle al Señor, estaba mal de la garganta, resfriado, ya que Dios me sanó, hoy quiero cantarle el nacimiento al Señor. Aleluya. Que vive, y a su nombre, gloria, gloria, gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Revestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Aleluya. Revestido en majestad, revestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Revestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Revestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti, toda gloria y toda la honra. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Revestido en majestad, coronado con poder, si Señor eres coronado con poder. Revestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Lore. Gloria a Dios. Grande. Que envive. Grande. Aleluya. Fuerte. En nuestro Dios. Grande. y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios Aleluya aláble el que el vive a mi, mientras que pase nuestro hermano fuerte aplauso para el Señor mira su nombre nos estamos gozando amén venga a este lugar, venga a darle la gracia al Señor denle un fuerte aplauso al Señor mientras pase nuestra hermana Gloria a Jesús quien vive hermano y a su nombre Gloria a Dios, saludo con la bendita Señor Jesucristo en esta mañana amén, hermano quiero agradecerle al Señor en esta mañana por estos músicos hermano que el Señor ha levantado en este lugar y también por los niños que está levantando el Señor hermano, está levantando coristas, hermano, cantores por eso estoy agradecida hermano con el Señor hermano, así lo siento en mi corazón y doy gracias por ello también agradecerle al Señor hermano por la vida que Él me da también por la vida de los pastores que predican su palabra hermano siguen llevando adelante no es fácil pero ahí están ellos hermano llevando la palabra del Señor hermano la verdad del Evangelio a los que faltan de llegar y que lo sigan haciendo así hermano con ese esfuerzo esa valentía hermano que el Señor solamente les da hermano por ello estoy agradecido y que el Señor bendiga a estos siervos de Dios que verdaderamente están predicando la palabra del Señor tal como está escrita hermano es necesario que se predique la verdad que se anuncie el Evangelio hermano como está escrito hermano en su palabra tanto como afuera como para su pueblo hermano porque de todo daremos cuenta al Señor dice la palabra del Señor hermano que el Señor bendiga a estos siervos de Dios los pastores hermano en cada misión hermano en cada congregación hermano los obreros también que llevan la palabra del Señor hermano no es fácil pero ahí están ellos hermano el Señor los ha levantado que prediquen sus palabras y cuanto más acá el siervo de Dios también el pastor Marcial Moreno que le ha entregado el gran avivamiento de Bolivia hacia las naciones hermano que el Señor bendiga su vida su salida, su entrada hermano todo lo que emprenda a ser hermano y también su familia hermano que el Señor sea bendiciendo hermano y proviendo toda la necesidad para la obra del Señor para que el avivamiento siga adelante hermano bendito sea el nombre del Señor agradecida en esta mañana hermano mis bendiciones para todos ustedes y sigamos adelante en el camino del Señor Amén Gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor agradecerle por la vida de mis hijas también hermano de mi hijo aunque ellos no están en este lugar pero tengo una promesa del Señor hermano me siento contenta hermano agradecida con el Señor hermano por los músicos verdaderamente que el Señor ha levantado Él el que da el talento Él el que da el don hermano y no despreciemos siempre hagámoslo de todo corazón como para el Señor hermano con un corazón agradable al Señor dice que le alabemos en espíritu en verdad porque Él busca a esos adoradores que le alaben de todo su corazón en espíritu en verdad dice el Señor hermano de ellos se agrada a Él hermano no de los altivos no de los que demuestran que saben cantar el que le da el don el talento es Dios hermano y por ello debemos ser agradecidos hermano es precioso alabarle al Señor hermano de todo nuestro corazón con toda nuestra alma hermano con toda nuestra fuerza hermano es agradable hermano alabar al Señor hermano que precioso es alabarle al Señor hermano de todo nuestro corazón hermano porque no alabarle al Señor hermano de todo nuestro corazón hermano si Él es el merecedor de toda gloria de toda alabanza de todo lo oro hermano Él es el que nos da la vida Él es quien nos da la fuerza Él nos da la salud hermano por ellos que estamos de pie por ellos que respiramos el aire vemos el sol la luna las estrellas hermano los árboles hermano usted ve como se mantienen porque el Señor los mantiene hermano toda esa naturaleza tan agradable es del Señor hermano las plantas, las flores bendito sea tu nombre Jesús doy gracias por todo ello hermano amén démosle fuerte el aplauso al Señor mientras pasa el hermano gloria a Dios este es mi agradecimiento y a su nombre alguien más se siente agradecido este es el momento de bendecir el nombre de Dios un hermano, una hermana déle un fuerte aplauso al Señor gloria a Dios a su nombre bien mi amado hermano en esta hora creo que el Espíritu Santo a las dos de la mañana nos estuvo hablando y poco lo hago en esta situación pero vale la pena yo creo que aquí hay una persona muy importante que es también como subdirector de la obra y también los cabecillas que están al servicio del Señor Director Nacional también los jefes de misiones y toda la iglesia en su conjunto el Señor me estaba hablando hermano a las dos de la mañana y primero empezó con una revelación estuvimos en el en el tiempo final era una reunión era la última amada hermano realmente era conmovido mi corazón y estaban ahí todos los superiores que yo conozco desde los bloques internacional y había realmente una desesperación que yo no podía entender era un lugar desconocido era el último avivamiento que Dios estaba hablando a la iglesia aleluya gloria a Dios mi amado hermano y yo llegué aquí a ese lugar donde estaba Dios me estaba mostrando la iglesia de todos los confines de la tierra llegaban del norte del sur del este y del oeste para escuchar el último avivamiento el Señor ya viene mi amado hermano bendito sea el nombre de Jesús y yo creo mi amado hermano que esta santa cena vale la pena servirse con todo nuestro corazón es momento de arrepentirse de reconciliarse usted que me está viendo por estos medios de comunicación a ti te estoy hablando en el nombre del Señor el Señor ha escogido este lugar de Bolivia me estaba hablando el Señor que Bolivia no tiene salida al mar lo han tenido como una nación insensata amado hermano era humillante las voces que decían contra Bolivia y yo estaba resentido por esas palabras como si no hubiéramos aquí bolivianos que pudimos llevar el Evangelio y yo me paré fuerte y firme delante de la presencia de Dios y Dios comenzó a hablar acerca de todos los países nacionales e internacionales muchas gracias le doy a Dios en ese último llamado vine y llegué donde estaba el Pastor Víctor y el Pastor Víctor estaba por empezar la campaña del último avivamiento amado hermano y yo llegué desesperado a ese lugar y nos faltaba eso es lo que más a mí me impacta si nosotros sabemos acerca de electricidad sabemos lo que es la construcción sabemos lo que es la pintura estaba todo terminado una casa sumamente grande que no tenía fin y ahí le faltaba un interruptor así como está aquel ustedes pueden ver si nosotros sabemos preparar el material de la construcción y le dije a Víctor ya conectaste el cable y él me dijo Pastor no endura no endura el material y el material estaba ahí entonces yo le dije traeme una bolsa de estuco y un poco de semente lo vamos a entreverar hermano sabe que sabemos nosotros preparar lo hice fuerte y aún no enduraba hermano eso es lo más triste y entonces cuando el Señor aparece de una túnica blanca con una Biblia enorme de oro botaba los rayos y me dice yo soy el arquitecto del universo amado hermano me dijo con una voz tronante y me dice tienen que conectar esa luz ustedes saben y yo no entiendo hermano porque nos retó tanto y yo le miré a Víctor le miré al director nacional le dije hermano nosotros sabemos pero lo que pasa es que el material no endura y entonces otra vez apareció el Señor con su Biblia y me dice has entendido lo que te he hablado me dice yo soy el arquitecto del universo y como nosotros somos de esa rama de la construcción me dice tienen que conectar y tienen que de dármelo funcionando y yo entendí inmediatamente que es la obra del Señor falta algo aquí mi amado hermano puede ser que sea el orgullo puede ser que sea la apatía puede ser la grandeza de su poder de la intelectualidad pero eso no nos va a llevar al cielo yo creo que esta santa cena vale la pena lo animo al pastor Víctor a todos ustedes que hacen el sacrificio escuchamos hermosos testimonios gente que realmente se sacrifican por la obra de Dios esforcémonos hermano por la obra del Señor que Dios bendiga a cada uno de ustedes mi amado hermano y cuando el Señor vino por tercera vez me dice tienen o sea esa palabra es bien distinguida tienen que dármelo funcionando esto es mi obra dijo porque yo soy el arquitecto del universo que Dios me lo bendiga amado hermano en esta hora de la mañana fuerte el aplauso al Señor vea su nombre que vive estamos contentos una oportunidad que Dios nos regala una vez más aunque Dios nos sigue dando la vida es el motivo de poder agradecerle a nuestro Dios por todas sus bendiciones que derrama por la vida por la salud estar una vez más en la casa de Dios abrir la puerta de aquí de la casa de Dios y que podamos llegar en este lugar y bendecir el nombre de Dios agradecerle por todo lo que nos sigue dando en nuestras vidas el día que vivir en la familia y gracias a Dios que estamos aquí reunidos todos juntos para poder exaltar el nombre de nuestro Señor que es su Cristo y a su nombre que es su nombre que es su nombre que es su nombre